hola chicos cómo están la vez supertaba y me quitamos una vez más en buen lanzo y vale bueno feliz día de san valentín a todos en este gran día pues pero que compartan con sus parejas amigos amistades familiares peores nada vecinos con pinche costilla pegones normal de panas y pavos no sé cómo se le llama por ahí está eso con pinche entonces pues nos quedamos en que estaba farmeando lo que era el basalto pues ya estoy full hasta las metros demasiado full entonces vamos a guardar algo por aquí vamos a cambiarnos de ropa y colocarnos será esta y esta y colocamos este por aquí es que estaba estaba farmeando full porque que tengo un problema o sea de un problema con el juego como siempre es que no puedo ver los planos entonces es un rollo un rollo más raro porque yo siempre yo siempre como les digo yo siempre estaba muy alto vamos a ponerse aquí un momentico nada más y no como les digo no no puedo ver vídeo no puedo canjear los planos estos inusuales y parece que no tengo los planos entonces tú dices coño hay personas que tienen sus planos obviamente yo ya estoy claro de eso es que lo tienen tanto algunos que lo compraron y otros que lo han conseguido en la zona porque ellos yo estoy consciente de que en zona de arboleda de encina se consigue ya los tubos esto poco comunes o inusuales pero a cuestión de suerte vamos a poner unas paredes aquí como veíamos damos de este lado vamos a ver por acá una aquí y creo que dos hasta yo creo que no tengo más las que se están haciendo pues son las que vieron fueron bastantes vamos a pasar la comida para acá tenemos carbón tenemos carbón tenemos todo que vamos a hacer pues antes antes de arrancar vamos a llevarnos el plano que está aquí que en bosque mixto y meseta montañosa y son por 110 monedas que nos caen de maravilla y pues vamos a revisar si tengo con mi caballo que no creo que tenga pues no tengo algo pero vamos a ver si compramos o no hacemos algo pues pero algo hace tanto que ya tengo bastante carbón ya me siento feliz porque con ese carbón pues podemos incluso avanzar un pelo más vamos a decir podemos hacer unas caditas de reparación ahora que con la caja de reparación coño que se exponga la caja de reparación y que podemos hacer una sola dios bueno no importa y cuánto me falta me falta una bueno la que se está haciendo para que va que yo también sufro no se crean toda la he gastado aquí tenemos que tenemos para otra entonces ya no importa vamos a ella lista como no por ahí este tanto hecho aquí lo loco es que estaba yo farmeando tipo normal tipo tranquilo de la vida y pues me ha salido el famoso y el más esperado yo creo que el más esperado del día no sé si de los días pero yo creo que el evento más esperado del día es el del atraco al tren para mí yo creo que ha sido como que el más importante yo nunca le tenía tanto cariño un evento como éste creo que es este no no este no es esto es una porquería era el otro pensé que era el otro nada no importa bueno no importa el caso es que el problema que se me está presentando era este el de los planos incluso reporte hay personas que me dice coye pero porque no nos reportan eso sé cómo hace tú para reportar algo en el juego un bug o alguna cosa te mete en opción y le da informe de errores y aquí tú vas a colocar el problema que está presentando cual sea que sea que esté presentando un bug alguna cosa ustedes le escriben aquí el título el problema con el vídeo le han colocado una descripción cada cuánto le sale porque le sale que cuál es su queja que necesitan saber porque ellos también necesitan saber cómo le sucede uno a eso cuántas veces le intentan hacer al día y todas esas cosas y pues le dan enviar y de una vez solventar el problema bueno esto es mejor una mala pasada no importa vamos que he visto el día de los enamorados como estaba comentando pues hay personas que por lo menos como yo más que he visto el día del otro lado a mí se la pasan su pareja con un amigo y estas cosas en mi caso ya yo tengo tiempo que no bueno mis amigos en venezuela todos se fueron a gran mayoría y y que me ha tocado duro me ha tocado duro el volver a 3 por el problema país que no hay casi bueno los amigos que yo tenía así ya tengo que ser nuevos amigos en el día como él la opción que me queda pero es porque por eso mismo por el problema que no bueno se van otros se quedan otros emigran por un problema de su familia porque no les rinde el dinero o porque simplemente ya no se está insostenible estas cosas porque están pasando que no sé que usted no les incumbe pero ya se los cuento sobrevive como puede más no como quiere pero lo bueno entonces de todo esto es que bueno comparten con su con su pareja con sus amigos si tienen pareja pues cuíganla si tienen amigos pues disfrútenlos si tienen familiares pues compartan bastante ya que aparte de ser muy digamos no necesariamente tiene que ser tener una pareja simplemente compartir con tu amigo y con esas personas que tanto ha pasado bien contigo pues ya no me salen la mesa de los bichos paso pues lo pasan genial una vez una vez una vez me pasó que en un día el amor y la amistad me regalaron una rosa a mi hombre a mí me quedo así yo que mierda yo nunca había examinó cambiar regalado una rosa en mi vida yo me quedo muy bien estamos ahí que le dio pero fue algo que yo no me imaginé porque yo dije bueno a veces las personas las personas locas pues estos son confesiones como que el día lo enamoró confesiones con su pedro entonces yo dije mierda no no me sentí ofendido porque al final tú dices bueno cualquiera le pueden regalar chocolate cualquiera puede regalar golosinas flores y se lo regalan a los muertos no vale no 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 tenemos por ahí o si se lo regalan a las personas como que ser es querido o familiares eso es como eso es la parte de ser afectiva es como que algo que te que le nace a la persona regalar porque siempre se que regalan por regalar mientras que otras se esfuerzan por conseguirle ese ese no sé qué que le van a regalar en ese día y es algo que esa persona necesita o algo que ese alguien quería de toda la vida de toda la vida una cosa así y pues cuando le llega no importa si es osea la gente de repente pensará coño este te enamora de mí pero yo no quiero nada con él la cosa no necesariamente porque sea que le guste sino que significa algo muy importante en su vida pero en ese día yo me quedé así yo coño y obviamente era era bueno en ese tiempo era mi novia y yo me quedé así como que ve que esto claro los amigos con el chalequeo coño que hola marico te regalaron esa vaina que hola la mujercita a ella ellos no le dieron un coño ese día yo me quedé así yo bueno me quedé callado normal si me hicieron por por jodera si me hicieron por envidia si me hicieron por lo que sea yo no caigo en esa vaina llegué y llegué mi vaina y bueno obviamente me tocaba a mí regalar osea no solamente es dar y recibir osea me dio porque me nació también regalarle y pues le regalé una cena muy bonita con con sushi y cosas así y bueno compartí con ella yo creo que no estuvo mal pero si hay alguien que de verdad significa algo importante pues no lo dejen pasar no lo dejen para mañana lo que puede ser hoy como diría el dicho el amor no es así el mañana es hoy creo que es así y disfrútenlo pues esperando que nos salga algo bueno en esta esta nueva actualización al parecer van a venir cosas buenas van a venir unas correcciones por ahí bastante importantes y que no sé si es bueno no está la semana que viene no creo pero si van a hablar algo al respecto esto es muy pronto que van a sorprender se van a sorprender vamos a ver si no creo que sea osea estos eventos bueno el evento lo que fue el evento del ataque al tren yo pensé que era el atracó el tren lo que pasa es que el salto al tren atracó el tren lo que pasa es que la foto cambia entonces me confundí pensé que iba a ser eso como la de quitar rápido pero incluso en este evento para aquellos que les falta lo que es la silla de montar esa cosa aquí también la pueden encontrar sin ningún problema incluso podemos ir para allá tranquilamente por joda para que vean que no es mentira a veces sale a veces no sale pero este evento si eres el que lo que está empezando y dice coño debe ser peligroso pues tiene tres calaveras en 100 mod hay muchos hay muchos enemigos juntos pero no hay enemigos que te disparen entonces es sencillo una zona muy sencilla yo siempre meto por la izquierda este ladito así pam 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 porque siempre sale un tipito con un cofrecito y mira el arma que te usan osea es un arma que te da prácticamente te la regalan bueno no te la regalan te la tienes que ganar en la casa recompensa y ve que con esta pistola pues yo no tengo daño a punto de daño ni nada simplemente tú vienes y ya está le estoy buscando bastante maíz no se engañar pero si estoy buscando maíz porque el alcohol aquí es sumamente difícil de encontrar nos vieron que encontré algunos allí y fue farmeando el basalto mira un arco no sé que ese arco no es muy rápido esos clavos son para hacer las paredes nuevas no nuevas es para hacer las paredes nivel 3 y te metes por aquí atrás y casi que agarras todo pues no necesitas adentrarte mira aquí está la silla que no es mentira que me decían que no que sí que no que no se consigue que la cosa ahí está la sillita fácil sencillito hay personas que tienen meses buscando la semana no me creían pero aquí está es cuestión de la base es que el loot aumenta cuando ya uno tiene el caballo eso sí es verdad ok si un suscriptor una vez que tú tienes el caballo ya aumenta cuenta mucho el luteo nivel de loot mira ven alcohol como me hace falta esta ropita mira 25 y 44 difusión hay lingotes de cobre ese lingote de cobre sirve para hacer los clavos hacer los clavos de cobre las placas de cobre con las que se hacen los martillos y esto también se combina pero se combina con estaño creo que es cobre con estaño y estamos haciendo aquí el evento tal con la misma arma con la que entre al al cazarrecompensa y esta como leía esta arma la dieron en una una de esas misiones no quiero eso y dicha pegadura mira lo que pasa es que aquí arriba por eso es que le digo que se metan por aquí que es más sencillo que por aquí aquí si le salen 6 tipos y adiós yo puedo subir y matarlo con la misma pistola y ya esto es todo aquí hay otro cofre para estos cofres no te dan mucho si no te dan gran cosa ya no me voy a ir me hace falta ir para ese cofre que vamos a ver si hay otro tú puedes atacar por aquí así calladito tú 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 eso es por aquí ahí está el cofre de ahí abajo me prendió la furia y ya está incluso estos son fáciles pues estos son golfos no necesariamente tienes que agacharte no vámonos ya tenemos la furia full ya hicimos lo que era la cuestión del cazarrecompensa súper sencilla ya vemos cómo se consigue la silla también de manera sencilla hablamos sobre el tema de lo que el amor y la amistad ese tema un poquito delicado para personas que a veces que no les gusta mucho hablar de tema porque son muy cerrados y esas cosas ustedes pueden escribirme cuando ustedes quieran algún tipo de problema que ustedes tengan alguna una mala experiencia una buena experiencia un consejo una orientación yo aparte de ser gamer también tengo no sé dónde dar consejos pueden contar conmigo con lo que quieran incluso ahí tienen la parte de abajo de los vídeos tienen el grupo de facebook tienen cualquier detalle que quieran compartir fotos del juego cosas nuevas cosas que hayan encontrado aquí está un caballo que voy tarde a mi cita así que vamos rapidito porque tengo que llegar rapidito a mi cita mi cita de hoy aquí está completamos el socorro tenemos 110 monedas no nos hizo falta comprar avena así que vamos rapidito me está esperando mi novia a canjear las 110 monedas que es con eso que le si no me van a guindar por las patas vamos rápido mi son aquí está y tenemos aquí un plano me están esperando que me están esperando quítate voy corriendo misones ayudante del tren me están esperando me están esperando me están esperando me quítame también hoy esperando bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscribirse recién suscrito comente comparte crees que yo no tengo novio aquí ah bueno le doy un gran saludazo pues y feliz día muchachos que lo pasen super fino y hasta luego pues